No es igual una mentalidad de ciertos diputados o candidatos a presidentes que no son cristianos a una mentalidad de un hombre que tiene a Cristo en el corazón. Una diferencia que marca Fabricio es que él tiene a Cristo, es un hijo de Dios. Las iglesias de cierta forma atraen muchos jóvenes, atraen muchos jóvenes porque son partícipes también de actividades como danza, van a participar en otras actividades, canto, etc. Entonces eso los atrae porque les da oportunidad de ser partícipes de algo, ser partícipes de algo. Las instituciones educativas tratan de darle esa participación, pero tal vez no es tan constante ni tan significativa para ellos porque tal vez los padres no están ahí. Hay posibilidades, hay múltiples posibilidades en el área de educación en el sentido de que hay oferta para estudiar, pero siento que en la parte de oportunidades laborales, y no solamente laborales, sino también de otras necesidades de tipo cultural. Nuestro auge social es lo más que estamos emprogramados, porque como le digo yo aquí, aquí hay tanto, en toda comunidad de Costa Rica podemos hablar que hay delincuencia, que hay robo, que hay drogadicción, que hay lesbianismo, que hay homosexualismo. Yo le puedo recalcar que ni Fabricio nos pagó para que votásemos por él, si fuera el dado caso, ni tampoco vino a hacer una campaña pro-política o pre-candidatura para que las iglesias pudieran votar por él. No. Amén. En ningún momento, Fabricio ha venido aquí a decir, voten por mí. Él, y vosotros. Yo creo que no fue tanto la organización, David. Yo creo que más bien muchas personas, y no creyentes o no practicantes de ninguna religión, le dieron el voto a Fabricio en este distrito. Mucho de eso se da a raíz de que las personas ya están cansadas de más de lo mismo. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho los gobiernos locales para eso? No han hecho nada. Entonces, ¿quién interviene? Las iglesias han intervenido. Uno vive en contacto con las personas, no solamente con jóvenes, sino con adultos, y ellos están inmensos en programas como, por ejemplo, el Puente de Desarrollo, que uno entonces lo ve palpable. Lo que pasa es que ese peso del abandono es significativo por parte de las personas, entonces quieren buscar un refugio y yo siento que el más fácil es el espiritual. El perfil del votante en cuanto a su cosmovisión comienza a cambiar. Entonces dice, yo prefiero darle el voto a alguien que sé que por sus principios muy difícilmente se metería en corrupción. Porque es un hombre que teme a Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo siento que tal vez ahí es la parte en la que muchos se identificaron con Fabricio. Sus principios. Yo sé que Fabricio tal vez no va a cambiar a Costa Rica, pero yo sé que va a haber un hombre de Dios en el gobierno. Un hombre que cuando está en un problema va a doblar sus rodillas y le va a pedir a Dios la sabiduría para poder salir de ese problema. Siento que es una población bastante conservadora aún y que guarda muchas esperanzas de que las cosas no sigan igual. Lo que pasa es que se han concentrado únicamente en una parte del discurso y no en la parte real y sustanciosa que tiene que ver cuando uno elige a un presidente o un gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!